Rosa, desde la ciudad de La Paz, con los tips de belleza, caseros, que ustedes pueden hacer. ¡Hola, Rosita! ¡Bailemos, Rosa! Todo por ella, todo por ella, todo por la gris, todo por ella. ¡Está con otra canción, Rosa! ¿Qué pasó, Rosa? Yo estoy con mi oce y vos así. ¿Qué onda? Rosita, buen día. Sí, este, los días los de marollo. Buenos días, miren, hoy es viernes y yo ya estoy mirelita ya de pantufla, es como si fuera mi casa, aquí el salón, aquí en Iván Esquilita. Es viernes y el cuerpo lo sabe, Gris. ¿Sabe qué tengo hoy día? Me escribieron mi WhatsApp porque me dijeron, me quieren tocar mi rostro y está medio imperfecto. Una mascarilla para el acné y para las espinillas, súper, hiper, mega fácil. Muy bien. Comencemos. Bueno, comencemos. Tome nota, mi amiga, por favor. Va a necesitar yogur natural, una porcioncita, cinco aspirinas, no es que le duele la cabeza, no se la puede tomar. Cinco aspirinas y miel. Dos cucharaditas de miel. Yogur, aspirinas, miel. Entonces, lo que vamos a hacer... Perfecto. Muy bien, Gris, está aplicada hoy día. Entonces, la trituramos, la aspirina, miren, ya está triturada. Ya. Muy bien, el yogur natural, mi porcioncita y mi miel. Entonces, miren, ya está calor, ya no está dura mi miel ya. Entonces, la ponemos la miel en nuestro bote de yogur natural, todita, las dos cucharillas. Ustedes le van poniendo de acuerdo a la porción de yogur. A más yogur, un poquito más de miel, ¿verdad? Entonces, le ponemos y le vamos a poner nuestra aspirina triturada. Y la vamos a batir. Tiene que tener, obviamente, más cantidad de yogur natural para ponernos en el rostro. Miren, lo batimos hasta que quede una masa homogénea. No se olviden que el yogur tiene muchísimo potasio, por eso es muy importante para el rostro. Ya. Nos ayuda muchísimo. Pero antes de ponernos la mascarilla, ahí yo lo voy batiendo, necesitamos una toallita húmeda. Sí. Para limpiar los poros, para limpiar los poros de nuestro rostro. Hay que sacarlo todito, todito, amiga. Ya, sobre la piel, ya. Lo sacamos todito, todito, hasta que esté limpio nuestro rostro. Exacto. Y nos las vamos a ir aplicando, usted lo puede hacer echada, se la va a ir aplicando, usted lo puede hacer mientras esté echadita, o mirándola a la gris, en la noche, ahí bate que bate, en el yo me llamo. Ahí, miren, ya está, con mi aspirina, y no se lo va a comer a mí. Durante media hora se lo pone a su rostro para que su churro, su chambelán, la toque y le diga hola, mi amor. Media hora, ya. Sin espinilla, sin acné, media hora, ahí. Ok. Se pone, va a parecer una gay, chao, mimo, lo que usted quiera. ¿Y cómo lo retiramos, Rosita? ¿Con agua tibia, normal, agua fría? Yo le iba a decir con muchos besos, no mentira, con agua tibia. Con agua tibia. Bueno, miren, me voy a poner un poco en las partes más importantes, no se ponen a los ojos, solamente esta partecita aquí, obviamente con cuidado, aquí, y se la va a sacar con agua tibia, con agua tibia al rostro, y de ahí le va a decir a su churro, puede tocar, díganme los pilotos que quiera. Muy bien. ¿Tiene alguna duda? ¿Y los hombres? Ninguna, Rosita, me quedó súper claro, para mujeres y hombres que padecen de acné o espinilla. Una cosita así, ¿cuántas veces a la semana me hago este tratamiento para ya empezar a ver una mejor? No, tiene que ser dos veces, dos veces cada mes, o sea, tiene que intercalar, no tiene que ser seguido, porque hay que dejarlo respirar al rostro. Listo, Rosita. Dos veces al mes, tres veces, intercambiar, intercambiar. Así que hágalo ahora, amiga, y lo hace en septiembre. Ok. Lo vuelve a repetir, sus tips, aquí yo tengo una mini espinilla. Ok. Pero no se coma el yogur. Sí, no se lo coma, Rosita. Cuidadín. Muchas gracias. Mi rostro, perfecto. Ya, Rosita, gracias, de verdad. Usted está bella también, no siendo lagrimoda, ya la vi, estamos iguales. Un beso hasta la ciudad de La Paz. Me ha mandado lagrimoda. Un besito para usted, a la gente de su salón que trabaja. Eléctame, Marollo. A la gente de su salón que trabaja con usted. Todo por ella. Chao, Rosita. Todo por ella. Ahora sé lo que mucha gente siente conmigo. Ha, 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 ha.